¿Qué es la violencia contra las mujeres? Cada día estamos expuestas a más de 50 contenidos mediáticos sobre violencia contra las mujeres. Lejos de sensibilizar, lo que estos contenidos generan es permisividad de la violencia, imitación de la violencia e incluso que se reproduzca la violencia como una forma de resolver problemas. En el caso de la violencia contra las mujeres, la narrativa mediática justifica la violencia contra las mujeres y se le da hasta cuatro veces más espacio a la voz de los agresores. Por eso es necesario reflexionar sobre cómo construimos la noticia y cómo podemos transformar esta narrativa mediática. Desde CIMAC reconocemos que los medios de comunicación pueden acompañar la transformación social. Por eso promovemos el periodismo de paz para las mujeres, el periodismo con perspectiva de género que visibiliza la violencia contra las mujeres, que denuncia los casos, pero que además acompaña a las víctimas de violencia y a las víctimas de feminicidio y sus familias. Este periodismo que acompaña hacia el acceso a la justicia y por supuesto reconoce el derecho a una vida libre de violencia. Acompáñanos a esta mesa de narrativas mediáticas sobre la violencia.